Realmente felices de poder recibir al Ministro de Obras Públicas, Carlos Valle, y a la Ministra de Turismo que está llegando, Marta Vélez, de poder visitar obras que están en ejecución, ya prontas a la finalización. También repasar un poquito la agenda de obras que estamos iniciando. Ahí me comentaban que ya está el primer depósito de la cisterna, que es una obra importante del barrio Los Cipreses, de todo lo que tiene que ver con el lado norte del Bolsón, hasta la escuela, incluido el jardín. Así que realmente una obra importante que se va a poder finalizar, que se haya realizado la licitación, finalizó hoy en realidad. Así que contentos de la visita y contentos de poder seguir proyectando un Bolsón mejor cada día. Bueno, Ministro, bienvenido a Bolsón. Bueno, en esta visita, aparte del recorrido, sabemos que está visitando diferentes puntos de la provincia, bueno, llegando al Bolsón. Y con esto, con obras que se van concretando. Estuvimos en su momento cuando se anunciaban y de a poco se va concretando. Así es. Ahora vamos a visitar el Centro de Informe Turístico, junto con el Intendente y la Ministra Marta Vélez, que está quedando muy lindo, tiene muy buen ritmo de obra, pronto a finalizar y en su posterior inauguración. Y sobre todo acompaña este crecimiento que tiene el Bolsón, que día a día está con mayor cantidad de turismo, pandemia mediante, y que tenemos que prepararnos con todas las obras y con el crecimiento, porque esto va a pasar, si Dios quiere, y todos nos cuidamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que detener el ritmo de la obra pública. No solamente con eso, la agenda nuestra en el Bolsón es además mejorar el acceso de la ciudad, la agenda nuestra con el Intendente es el crecimiento en las redes de gas. Esas son las obras que tenemos por delante, tenemos este semestre, y como hicimos con la Gobernadora Carrera, un 22 y 23 para seguir construyendo y trabajando, puesto porque lo mejor que nos ocurre es haber tenido un ritmo de obra que no se detuvo con un cuidado del dinero y de los fondos públicos de la provincia de Río Negro, que nos permitió poder sostener el ritmo de obra a pesar de la pandemia. Ministro, cuando éramos chicos le decíamos a las chicas, te quiero hasta Mamuel Choique, lo que marca la lejanía del interior profundo de Río Negro, recorrieron esa zona, Ñorquinco, donde había expectativa, por ejemplo, de reactivar la trochita para poder hacer este viaje en Maitén y vivir del turismo. Así es, la trochita está funcionando y ya hemos tenido muchísimo viajes exitosos, porque a pesar de la... Desde Jacobacci. Exactamente, saliendo de Jacobacci y yendo hasta Ojos de Agua, recién venimos recorriendo las obras que hicimos, obras en lo que es en el empalme, un parador en el palme, lo que es en Ojos de Agua, invito a que vayan a ver, sé que queda lejos, pero tenemos un andén nuevo, un parador de lujo, la verdad que esto acompaña a lo que es la trochita propiamente dicha, que está en su funcionamiento y un gran esfuerzo de tren patagónico para llevarla adelante. Valeria, hablaba, bueno, la puesta en valor de los accesos, del ingreso a la localidad, también allí está en carpeta lo que tiene que ver con el acceso norte, allí hacer todos estos trabajos de, bueno, luminaria, tanto que para que el turista que viene, pero también el local que ingresa, bueno, se encuentre con este ingreso lindo. Exactamente, es la puerta de entrada y como toda casa tiene que estar linda, eso es lo que tenemos todos los vecinos, y la casa que es el bolsón tiene que tener una puerta como se merece. Entonces con el intendente, con aquí, con Fabián, venimos pergeñando esto, ya ellos presentaron el proyecto, vamos rumbo a su financiación, y es una de las grandes obras, además de las que hemos hecho, obviamente, el circuito Maginogado. Nos parece que necesita un orden, una iluminación, un embellecimiento, sobre todo en la zona donde se encuentran más las aceptaciones de servicio, bueno, eso es lo que tenemos que recuperar, porque cuando uno llega, instalar de nuevo la caminera, en fin, toda una serie de obras que hacen al ingreso, y nosotros lo vemos muy bien recuperado, todos los espacios públicos en el interior de la ciudad, no parece eso, y bueno, y también otra cosa que vamos a charlar con el intendente sobre las márgenes del río Kenquemtreu, que ahora lo vamos a charlar y no le vamos a contar nada a ellos. Bien, muy bien. Hay otras dos obras que se consideran emblemáticas para el bolsón, como es la modernización de la planta de efluentes cloacales y la terminal de ómnibus, seguramente estarán en tema y tratando de dar una mano. Exacto, con la gobernadora Carrera tuvimos una audiencia con el Ministro Catopodis, al cual le llevamos, una vez que hicimos el plan director de cloacas de Catriel, el de agua de Viedma, una vez más presentamos el plan director de cloacas para el bolsón. Además le explicábamos al Ministro Catopodis lo que significa para toda la comarca, puesto porque lo que hagamos acá impacta ambientalmente, positivamente, en lo que es la cuenca del pueblo. Ya estamos en 1.500 millones de pesos de valor de esta obra. Solamente el Estado Nacional lo puede financiar, el proyecto ya está presentado y lo pusimos en orden de prioridad en la última audiencia que tuvimos con el Ministro Catopodis junto con la gobernadora Carreras. ¿Y la terminal? ¿Y la terminal? Sí, ya estamos con la firma, ya estaremos... Si bien hay muchas terminales firmadas en la provincia de Río Negro, falta que empiece el desembolso de fondos y poder comenzar con el proyecto definitivo. Valer, ¿y se podrá hablar de sumar nuevas redes de gas? Porque sabemos que también allí se está trabajando para algunos sectores. Algo tan vital, enterrado, bajo tierra, pero cuán vital para las familias poder contar con gas natural. Exacto. Río Negro es una provincia productora de gas y como tal, los ciudadanos tienen que contar con ello. Es por eso que nosotros disponemos en obras públicas de un fondo que sale de las regalías que cobra el Estado rionegrino a las empresas que traen el gas, sobre todo en lo que es la cuenca de Allen. Tenemos un crecimiento muy grande en cuanto a la explotación de gas. Esas regalías, una parte significa para obras. Y esas obras priorizamos en distintos puntos de la provincia y Bolsón es una de ellas.